Ella es Ella es genial Ella es Super especial Ella es Total Y mis amigos me dicen cuidado Con brujería te pudo atrapar Mas no me importa las artes que ha usado Mi yoko no me afloja Aprieta a vez inquieta Su magia es completa y yo la quiero amar Ella es Super especial Ella es Genial Ella es Super especial Ella es Total Me enamore de una chica que sea Según comentan Al vernos pasar Pero con ella en el mundo me río Porque en la historia de mi vida ella es la estrella principal Ella es Super especial Ella es Genial Ella es Super especial Ella es Total Si Si Ella es Super especial Ella es Total En 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 Gracias por ver el video.